A raíz del anuncio de la separación entre Galilea Montijo y el empresario Fernando Reina, el tema se volvió muy comentado a nivel prensa, retomando la información, el programa Ventaneando, donde más que externar solidaridad, criticaron la situación. Sí, cada quien, aparte todos sabemos que nada es para siempre, entonces ellas han decidido terminar. Y es que aunque suene a casualidad, la gali vendría a ser la tercera conductora en anunciar su separación. Recordemos que primero fue Tania Rincón, luego le siguió Andrade Garreta para concluir con la gali. Aunque para completar el círculo tenemos también al negrito Araiza, quien ya se encontraba divorciado desde hace tiempo. Y en medio de las lágrimas de sus compañeras, el conductor Daniel Bisoño no tuvo mejor idea que hablar del rating que el programa viene alcanzando con la noticia de los divorcios en hoy. La que está gozando ahorita yo creo que es la tita, mira. Claro, facturando. Obviamente esto causó opiniones divididas, pues los internautas dieron por hecho que Daniel no disimuló ni tan. Tito la envidia hacia Televisa. No, claro. Pero de que te cae bien ese puntito de rating, te caes bien. No contentos con eso, también le echó hate a Raúl Araiza y a Paul Sali, tras quedarse callados prácticamente en todo el discurso de Montijo. Ni Paul ni Araiza hicieron ningún comentario, ¿para qué lo sentaron? Pero quien sí se mostró solidaria con la gali fue Castañeda, aplaudiendo el buen equipo que hacen en el programa hoy con sus apapachos y solidaridad. Si en alguien te apoyas cuando las cosas no están bien es en tu círculo cercano, también en lo profundo. Y es que la gali no se le ha de estar pasando nada bien. Primero con la decisión de ponerle punto final a su historia de amor, y luego de enfrentar a la prensa, lidiar en cómo le da la noticia a su pequeño Mateo, tramitar la repartición de bienes, custodia, un proceso no solo agotador, sino también doloroso. Y en medio de todo esto sale Bisoño con sus brillantes opiniones. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Calladito se veía más bonito? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme, te invito a que veas a cuánto asciende la fortuna que Galilea Montijo comparte con su esposo Fernando Reina que te lo recomiendo mucho. Aquí te lo dejo.